A partir de hoy, lunes 6 de junio, comenzamos con el refuerzo, el primer refuerzo de vacunación de nuestros niños y niñas de 5 a 11 años. Como todos recordamos, este grupo que se vacunó masivamente, y eso es importante destacar, el 78% se vacunó con vacunas Sinopharm, primer dosis y segunda dosis. Y estábamos esperando el momento oportuno y las autorizaciones pertinentes para el refuerzo. Así que a partir de hoy, aquí en el portal, en el horario de 8.30, 18.30, en el hospital pediátrico, ahí vamos a poder hacerlo entre las 9 y las 14, se están colocando las vacunas de refuerzo pediátrico para los grupos 5 a 11 años con Pfizer pediátrica. Y mayores de 6, de 6 a 11, pueden recibir Pfizer pediátrica o vacuna moderna, que serían las que están autorizadas. Así que comenzamos con este operativo, aclarando que de 3 a 5 años, ese grupo no recibe refuerzos porque no están autorizadas estas vacunas. Así que comenzamos hoy, como ya ha comenzado en todo el país, se ha hecho toda una campaña de capacitación en las 5 regiones de la provincia, y todas hoy comenzaron con este operativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!